Vamos a empezar, yo lo que quisiera es que tuviéramos en mente, sobre todo los que nos acompañan acá, que no son así conferencias, es un poco testimonios y la idea es que pues ustedes participen, algunos porque estuvieron en esas generaciones, o sea, tenemos aquí representantes de la generación 51, de la 62, su servidora de la 63, quedó de venir un compañero de la 48, que no lo veo, que ha llegado, que es médico él, pero dijo sí, yo voy a ir y parece ser que está un poquito complicado la ubicación, vente acá, pero bueno, la verdad es que es una maravilla, con quién es… no es para la mesa de mañana, mañana tenemos otra mesa y los que estén dando clases inviten a sus alumnos, porque ellos piensan, así como la generación Matrix, que el mundo acaba de empezar, cuando a ellos les regalaron su primer aparato, ¿no? Y no es cierto, empezó hace mucho tiempo. Aprendiendo a ser jóvenes, platicaba yo con Blanca ayer, que en realidad no sé los demás, pero ella y yo aprendimos a ser jóvenes en la preparatoria, porque llegamos siendo niños. Ella venía del interior de la República, de un ambiente rural, ya nos platicará, y bueno, pues yo venía de una familia muy, muy, muy conservadora, de una educación así muy cerrada, entonces ya llegamos a la preparatoria, esa maravillosa preparatoria uno, y aprendimos a ser jóvenes, aprendimos a caminar en el centro histórico, aprendimos a ver otras cosas que no se nos enseñaban, simplemente la cuestión de educación sexual, por Dios, eso era prohibido, era pecado en nuestro tiempo, ¿no? Entonces eran otros tiempos, aprendimos a ser jóvenes realmente, con maestros que nos fueron guiando en ese aprendizaje en distintas disciplinas, sociología, la maestra Otilia Boom, en ética, ¿no? O sea, realmente el maestro Santos en etimologías latinas, qué cosa, o sea, hay muchas cosas que recordar de la preparatoria, algunos de nuestros… bueno, la maestra María Teresa de Landa, no sé si la generación 51 tuvo esa oportunidad de tratar con la maestra María Teresa de Landa, que era todo un personaje en historia universal, ella tenía una especial admiración por Napoleón y los franceses, pero son cosas maravillosas que vimos y que pues trataremos de recordar ahora, y ustedes pueden participar, así que vayan pensando qué quieren decir, no hay la formalidad de que… no, vamos a conversar en eso. Y para empezar, yo les quiero presentar, primero que nadie, a la licenciada Blanca Ruth Esponda Espinosa, que ella es oriunda de Chiapas, además de haber sido estudiante en la 62-63, donde convivió con una serie de compañeros que luego fueron personajes importantes en la política nacional, pero yo quiero resaltar de ella varias cosas. Fue la primera mujer senadora representando a Chiapas, que sí fue dos veces diputada federal, dos veces diputada local, todos los puestos que ocupó en su estado, ella es alguien que ha luchado contra viento y marea, contra problemas de salud, contra todo, y ahí estuvo siempre en su estado. Fue representante para una función específica que ella les platicará ante la Organización Internacional del Trabajo, fue la primera mujer mexicana, no sabemos nada del maestro Domínguez, bueno, ya cambiamos el orden y el maestro Domínguez que hable luego, fue mujer mexicana representante ante la Organización Internacional del Trabajo, habla seis idiomas, se ha desempeñado en el ámbito internacional siendo abogada, y eso seguramente le hace mucho gusto a Esther, que estudió lo que antes no se llamaba Relaciones Internacionales, sino Estudios Diplomáticos, ¿verdad Esther? Así se llamaba. El hecho es que esta ex estudiante de la preparatoria, ex alumna de la preparatoria, ha llevado no sólo el escudo de la universidad, sino el orgullo mexicano, a distintos países del mundo, ha vivido en Alemania, tuvo varios cursos en Estados Unidos, hoy está realizando una serie de conferencias justo en la Universidad de Texas con estos temas que son tan candentes y tan oportunos como es la migración y demás, y esa es Blanca Esponda. Si ustedes quieren saber más de Blanca Esponda, afuera tenemos un resumen curricular de quién es ella. Yo, más que quitar el tiempo hablando de quién es ella, quisiera darle el micrófono para que ella misma nos platique cómo aprendió a ser joven en la preparatoria y qué es lo que le dejó la preparatoria número uno, de la cual nos sentimos muy orgullosos. Blanquita. Muchas gracias, querida amiga Lilia. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Aquí está el maestro. Bueno, me da mucho gusto tener esta oportunidad de estar junto a compañeros de la preparatoria. La preparatoria en 1962 a 63 fue una experiencia maravillosa para su servidora que venía de un ambiente completamente rural del estado de Chiapas y en donde después de la reforma agraria prácticamente había desaparecido el sistema de clases. Entonces, había una comunicación extraordinaria entre quienes todavía conservaron algo de sus tierras con los campesinos que ahí vivían y a mí me tocó, siendo niña, compartir esas vivencias. Entonces, al llegar a la Ciudad de México… Sin embargo, el estado de violencia que prevalecía en mi estado obligó a mi familia a moverse a la Ciudad de México. Acuérdense ustedes que los 60 fueron años de grandes migraciones hacia la Ciudad de México. El campo estaba siendo afectado por una serie de circunstancias, sobre todo el campo sureño y pues llegamos a la Ciudad de México a vivir acá y mi padre, de haber vivido del campo, tuvo que dedicarse a cualquier labor que encontró en la ciudad para poder sostener a su familia. Entonces, nosotros entramos a la preparatoria y aprendimos a conocer a muchos jóvenes que venían de diversas partes de la República a intercambiar nuestras propias experiencias, porque eso era maravilloso, en la prepa era una hermandad la que prevalecía, que era asombrosa. Y luego teníamos profesores de gran talla, de talla universal diría yo, profesores que nos dieron a nosotros una formación que nos marcó una huella en nuestro ser íntimo, en nuestro ser como personas de un país rico, vibrante, creciente, con perspectivas de desarrollo, con un país que se estaba también autodescubriendo, incluso apenas empezaban a descubrirse las grandes construcciones prehispánicas en el propio Zócalo de nuestra ciudad. Entonces, ahí formamos un grupo cultural, los jóvenes. Yo me permití convocar a los amigos con los que encontraba mayor afinidad, a que constituyéramos un grupo cultural alfa, así le denominamos. Ese grupo cultural tenía varias misiones. Una misión de desarrollar nuestra cultura universal, invitando a grandes personalidades de esa época, a grandes maestros, para que vinieran a exponernos su conocimiento. Su conocimiento, por ejemplo, de la pintura, venía el maestro Siqueiros, gran muralista de esa época, quien además nos llevó a hacer un gran recorrido por todos los murales de la Escuela Nacional Preparatoria y a explicarnos la obra de Ogerman, la obra de Siqueiros, la obra también del maestro Rivera. Y pues eso era una gran enseñanza, porque no era cualquier guía de turista, era un gran maestro. Pero al mismo tiempo, en el auditorio Simón Bolívar, invitábamos a filósofos, a historiadores, a grandes, grandes literatos que teníamos en México. Y todos accedían con una gran voluntad. Y el auditorio se llenaba, de veras, en los pasillos estaban sentados los muchachos, porque ya no había suficiente espacio. Y pues esto nos emocionaba a todos, ¿verdad? Porque era algo complementario a lo que recibíamos nosotros en clases de nuestros maestros, que eran muy apegados a su propia materia, como debería ser, siempre, ¿no? Y la otra misión que tenía el Grupo Cultural Alfa era enseñarnos a conocer a México, aprender y esforzarnos en establecer relaciones sociales con nuestro entorno comunitario. Y en ese entonces decidimos construir un par de brigadas. Una brigada educativa, fuimos a la Secretaría de Educación, lo recuerdo muy bien, nos recibieron muy bien las autoridades educativas y nos dieron nuestros respectivos kits para enseñar a alfabetizar a adultos. Porque la preparatoria, como ustedes recuerdan, está enclavada en el centro de la ciudad y atrás de la preparatoria está la merced. Entonces, las familias que vivían ahí en unos grandes edificios habitacionales, que entonces les llamábamos vecindades, realmente eran grandes vecinos, se comunicaban mucho entre sí. Entonces, llegábamos a la vecindad, el grupo de cinco, diez muchachos, muchachas, y primero teníamos que convencer que llegábamos a enseñar a los que quisieran aprender a leer y escribir y convencerlos. Y una vez convencidos, empezábamos a dar las clases de acuerdo a la guía que nos daba la Secretaría de Educación Pública y establecíamos pequeños grupos de trabajo. Cada muchacho podía atender a dos o tres adultos mayores máximo y enseñarles las primeras letras del alfabeto, etcétera. Lo interesante era que la mayoría de ellos no hablaban castellano, hablaban modestamente algo de castellano, pero estaban muy vinculados a su lengua autóctona, en su mayoría eran náhuatl. Y esto fue un aprendizaje extraordinario porque nos permitió conocer esa parte de la realidad que era muy ajena a muchos. Para mí no lo era tanto porque yo venía de un entorno rural en donde convivíamos con los campesinos que eran todos originarios de pueblos autóctonos, de pueblos originarios. Entonces, hablaban Sotzil, Seltal, Tojolabal, en fin, pudimos pues nosotros ahí conocer que existían otras lenguas que tenían otras tradiciones, otras culturas. Y al llegar a esta parte pobre urbana de México, descubría yo que había lo mismo que había en mi tierra, nada más que aquí no tenían ninguna atención ni comunicación con el mundo, digamos ya más mestizo occidentalizado. Esta labor de convencimiento nos tardó casi un año, año y medio y en esta tarea también fuimos aprendiendo a conocerlos y ellos a conocernos a nosotros, nos brindaban mucho calor humano. A cambio de nuestro servicio, por ejemplo, la señora de las gorditas nos daba de comer, la señora que hacía jugos nos llevaba un jugo, nos daban a veces un cafecito, un tamalito, un pozolito y los muchachos así comíamos. Esa era nuestra comida durante la semana que íbamos a clases después de terminar la preparatoria y después de haber asistido tal vez a una magnífica conferencia magistral. Incluso hemos debates, recuerdo una conferencia donde lo que queríamos discutir era la existencia de Dios y así se llamó la conferencia Existe Dios con una interrogante al final y entonces traíamos a diversos credos para exponer, incluidos por supuesto los agnósticos y los ateos. Entonces, los filósofos nos daban toda clase de razones, los jesuitas, algunos pastores protestantes, en fin. En ese entonces no invitábamos todavía a miembros del Islam ni invitábamos en ese entonces a otras denominaciones que eran escasamente conocidas, pero sí estaba la iglesia católica muy claramente definida, ya una iglesia protestante surgiendo con mucha fuerza y había un grupo muy libertario, agnóstico, que era muy filosófico y que nos daba fundamentos, ¿no? Entonces, el debate se producía en el auditorio Simón Bolívar. Una gran riqueza cultural y luego invitábamos a los pintores y escultores de nuestra generación o mayores para que expusieran en todo lo que eran los corredores de la Escuela Nacional Preparatoria. Y eso nos permitía a nosotros tomar contacto con esas dos expresiones del arte, ¿no? Y en algunas ocasiones tuvimos el gusto de que grandes maestros quisieran exponer para invitar a los jóvenes pintores y escultores también a exponer con ellos. Entonces, fueron unas vivencias en lo personal maravillosas. ¿Qué estaba ocurriendo en el trasfondo de nuestra realidad? Decía yo, la gran migración del, del, ahora sí que del pueblo a la gran ciudad, porque saliendo de la Ciudad de México, como decían, todo era Cuauhtitlán, esto, los, las capitales de los estados eran capitales muy precarias, realmente, con pocas vías de comunicación, ya no se diga que existieran capitales municipales, ¿no? O capitales ejidales, no existía eso, ¿no? Los caminos, las carreteras eran muy precarias, México empezaba apenas con su proceso de desarrollo estabilizador y empezaba a haber recursos federales, habíamos salido de épocas que habían sido pues muy convulsas en la historia de nuestro país, porque la realidad es que México ha vivido en la convulsión política y muy cruenta durante muchos siglos, no años, décadas, siglos. Si uno se remonta a nuestro origen como Nueva España, bueno, los 300 años de conquista y coloniaje, mucha violencia, ¿no? La imposición del nuevo modelo europeo sobre lo que existía en el modelo prehispánico, en el modelo de vida, en el modelo cultural, social y económico. Y todo esto es un gran choque cultural, ¿no? Para los pueblos originarios. Después, pues ya sabemos todo lo que se vino después de la colonia, ¿verdad? El México independiente sigue en las pugnas por el poder. Después, ya sabemos también lo que sigue, viene la gran guerra de reforma y viene el primer gran constructor de la nación que viene a ser Benito Juárez, pero que en realidad el ideario de la nación pues está en Morelos, ¿verdad? En los pensamientos de la nación y en la primera constitución de 800, los sentimientos de la nación y la primera constitución de 24 y es la que nos empieza a dar cierta identidad y luego nos vamos de 24, perdón, de 14 nos vamos a 24, luego nos vamos al 57, que es una de las constituciones pues conservadora pero federalista ya, nos da cierta identidad y luego hasta 17, pero pasamos por la Revolución Mexicana, otro periodo sumamente cruento que cobró muchas vidas pero sobre todo que fue una convulsión social en todo el país de dimensión nacional y finalmente entramos ya al siglo XX y en el siglo XX pues que estamos presenciando, estamos presenciando todo un cambio de modelo y de esa manera pues ya vamos a entrar a ese México digamos posterior a Cárdenas a la gran reforma energética que vivimos en esa época ¿verdad? que fue la gran expropiación petrolera pero ¿a qué quiero llegar con estos comentarios? con estos comentarios a lo que quiero llegar es ¿en qué nación estamos? ¿qué logramos construir? aquellos jóvenes tan ávidos de construir una gran nación con una gran identidad propia pensamos que México era una isla y realmente estábamos muy poco comunicados con el mundo externo empezamos a comunicarnos con el mundo externo y nos damos cuenta que vivimos en una sociedad universal y que somos parte de una gran solidaridad universal y solidaridad nacional solidaridad internacional que tenemos una democracia que está en ciernes que tenemos una república que no está consolidada al día de hoy las constituciones de los estados distan mucho de seguir los postulados de la constitución general de la república del 17 al día de hoy cada estado gobierna a su leal saber y entender siguen algunas líneas ¿verdad? básicas solamente para no tener disputa federal pero la realidad es que son diferentes entonces yo creo que hay muchas preguntas y quiero ser en este sentido un poco provocadora nada más para concluir ¿qué nos ha fallado como nación para ser fuertes y no seguir siendo una nación que constantemente se está quejando de todo de su gobierno interno de los poderes extranjeros de las fuerzas económicas de la incapacidad de poder salir adelante de la incapacidad para unificarnos como nación ¿qué nos falló? nos falló la norma la norma magna las normas reglamentarias nos falló el federalismo nos falló el municipalismo o nos fallaron los liderazgos tenemos liderazgos fallidos y desde cuándo hay que identificarlos nos falló el sistema político que adoptamos nos ha fallado la democracia ¿por qué hemos estado tan faltos de justicia social? ¿por qué tenemos dos méxicos divididos? nos falló la economía la economía nacional o la internacional la entendimos la apertura el proteccionismo nos falló la sociedad o nos falló nuestra capacidad de comprender al mundo moderno ¿qué nos falló? porque lo que tenemos es una desigualdad territorial desigualdad económica desigualdad social y un sistema político en una grave crisis y aquí dejo mis comentarios para decirles que todo esto fue inspirado por los años preparatorianos que a mí en lo personal me dieron una gran identidad como mexicana y como persona y como mujer porque yo he sido una defensora de las causas de la mujer desde esa época muchas gracias hay cosas que Blanca no dijo hablando de universitarios ella se lanzó a la sociedad de alumnos a la competencia de la sociedad de alumnos y se lanzó a la presidencia yo por eso la seguí yo dije que valiente obviamente no nos dejaron ganar ¿verdad? todavía el rector era el doctor Chávez la Federación Universitaria de Sociedades de Alumnos pues tenía un gran control sobre de todo ¿verdad? no sabíamos de alianzas no, no sabíamos de alianzas o sea éramos realmente unos niños aprendiendo a ser jóvenes ese es el asunto éramos unos niños aprendiendo a ser jóvenes y bueno nosotros contábamos quiénes eran nuestros aliados y estábamos seguras de que íbamos a ganar ¿verdad? a la hora de que no bueno fue nuestra primera elección de democracia que no necesariamente con los muchos votos ganas ¿no? y otra cosa que me trajo a la mente este comentario de Blanca fue aquel coloquio este en el que jovencitos que veníamos de la infancia ahí empezó empezamos a dudar si Dios existía las dos fuerzas políticas y lo menciono en introducción a nuestro a nuestro siguiente compañero que va a hablarnos de la preparatoria uno eran el PRI y el Partido Comunista ¿no? y el Partido Comunista pues mucha gente no quería entrar porque pues no creía en Dios y algunos veníamos de escuelas así donde se nos enseñó que Dios existía recuerdo la presencia en la prepa invitada por el Grupo Cultural Alfa que Blanca fundó y que cuando ella se fue a su primera misión a estudiar al extranjero terminando la prepa me heredó el Grupo Cultural Alfa por allá en la exposición van a ver algunas cosas pero invitamos tuvimos la osadía de invitar a Vicente Lombardo Toledano cuando el maestro Menderrostro que era el director que el director de la prepa uno supo que estábamos pidiendo porque iba a venir Vicente Lombardo se me quedaba viendo y dice ¿pero qué estás haciendo? pues invitando al maestro Vicente Lombardo que me han dicho que nos va a dar una buena conferencia así hacíamos las cosas con esa inocencia ¿te acuerdas? no medíamos las consecuencias y claro fue una presentación impresionante en el Simón Bolívar de don Vicente Lombardo Toledano que le decían el hombre del traje gris ¿verdad? que siempre anda de gris lo que pasa es que tenía 100 trajes grises pero bueno yo quiero introducir en esta conversación y ustedes vayan apuntando yo me estoy acordando de cosas y las estoy apuntando sus preguntas sus experiencias de lo que fue la prepa y entonces quiero introducir en esta mesa que lo que está analizando es cómo era la comunicación en la preparatoria uno un personaje que independientemente de que haya sido gobernador de un estado hoy tan mentado diría diría la canción la canción diría hoy tan mentado Coahuila este y bueno pues él nos puede dar una conferencia sobre cómo fue su gubernatura a diferencia de cómo son las de ahora pero nosotros queremos que nos hable de la prepa él en la prepa hizo un periódico ¿verdad? que quien tuvo la acuciosidad de guardar fue nada menos que Esther Villalón coorganizadora de este coloquio y que finalmente gracias al entusiasmo de Clara Luzma Francisco bueno pues hemos terminado donando buena parte de nuestras cosas a la universidad y después yo quiero invitarles a todos a que si tienen cosas que a lo mejor cuando nosotros ya caminemos a la otra dimensión nuestros nietos las van a quemar o tirar a la basura mejor se las donemos porque son valiosas y la UNAM hace un gran trabajo conservando todo eso entonces yo le quiero dar paso sin más preámbulo a todo un personaje de la generación 51 si es así 51 era la preparatoria de dos años ¿no? le quiero dar paso a este ex preparatoriano que nos va a platicar muchas cosas de dónde salió el Goya cómo eran las cosas deportivas aquí con mi con mi buena Esther don Eliseo Mendoza me reto yo le ruego que nos platique de la preparatoria una década y cachito antes que nosotras gracias muy amable agradezco la invitación creo que ha sido una excelente idea esta reunión este coloquio y bueno pues en mi caso yo podría comentarles que tuve de hecho dos dos etapas preparatorias una estudié en la escuela normal en Saltillo Coahuila y yo quería estudiar economía porque un viejo amigo mío se había venido de Saltillo Alejandro Sosa Sánchez y y él nos nos platicó un día lo que era economía resulta que había un loquito en Saltillo cada pueblo tiene su loquito se llamaba Adrián Adrián González creo y se firmaba como algo así como emperador del mundo y firmaba Adrián economista entonces cuando aquel amigo nos platicó de que era economista o que estaba en economía ah está estudiando lo que Adrián no, no, no yo no sé es otra cosa total jugando ahí en alguna mesa de pool el billar ahí en Saltillo nos platicó lo que era economía y a mí me interesó muchísimo pero en aquel tiempo la única escuela de economía que había era la Escuela Nacional de Economía de la Universidad era la única que entonces decidí yo termino mi carrera de normal me voy a trabajar de profe y me voy a financiar mi carrera y yo yo pude haber revalidado la preparatoria o haberla hecho en un año porque traía muchas materias que me tomaban en cuenta en la preparatoria pero la verdad es que lo hice igual que todos en dos años eso me dio oportunidad de tener muchas horas libres porque materias que yo ya había cursado no tenía por qué tomarlas entonces me dediqué a la política me encantó la política yo ya venía yo traía yo alguna alguna vocación yo había sido presidente de la Océa de Alumnos en la Escuela Normal y cuando llego a la Escuela de Economía pues la verdad llegaba yo como gallo en correr ajeno porque yo venía del pueblo Saltillo entonces tenía 120 mil habitantes llego a la Gran Urbe y entonces pues me puse a ver cómo estaban las cosas en la preparatoria y lo primero que encontré fue como ya se ha dicho una gran hermandad los grupos que estudiábamos en la preparatoria algunos éramos quizá unos ocho o diez éramos ya normalistas y eso nos ayudó mucho porque traíamos como quiera que se haya una cierta base de conocimientos una cierta base cultural muy valiosa por cierto porque en aquellos tiempos las escuelas normales tenían un plan de estudios verdaderamente importante interesante de muy alto nivel bueno pues esto nos nos permitió hacer un un grupo que luchamos inmediatamente por las cuestiones políticas y entonces organizamos es decir creamos un grupo que se llamaba organización de estudiantes preparatorianos y con ese con esa organización ya en segundo año lanzamos un candidato por cierto de Oaxaca que ganamos la sociedad de alumnos el segundo puesto en la directiva de la sociedad de alumnos era delegado a la federación estudiantil universitaria esa entonces pues como yo era uno de los más activos apoyadores de y habíamos creado esa organización que había llevado a la presidencia nuestro compañero de Oaxaca pues me gané el cargo de delegado a la federación estudiantil universitaria y eso me dio la verdad una oportunidad muy grande porque en esa federación había un delegado por cada escuela de la de la universidad de leyes de veterinaria de medicina había siempre un delegado y un subdelegado entonces ahí conocí yo a gente que con los años pues fuimos grandes compañeros y amigos recuerdo que en aquellos años iba como subdelegado como delegado de la escuela de ciencias políticas el joven Miguel de la Madrid él en aquellos tiempos usted dirá bueno ¿por qué ciencias políticas? porque él estaba estudiando dos carreras estudiaba ciencias políticas y estudiaba en la estudiaba derecho después con el tiempo él venía de una familia él era huérfano de padre y tenía situaciones económicas difíciles entonces dejó de estudiar una de las carreras y trabajaba y estudiaba como muchos lo hacíamos en aquellos años nos tocó en la preparatoria pues un maestro José María de los Reyes que era el director y era un hombre verdaderamente muchachero nos podíamos se comunicaba muy fácil con todos nosotros como yo creo que era la mayoría de los estudiantes preparatorianos en aquel tiempo había una gran una gran comunicación desde luego no faltaban no faltaban los maestros aristócratas del pensamiento tuvimos y aristócratas de otra cosa tuvimos un maestro que nos daba matemáticas él era panista y la mayoría éramos priistas entonces él le molestaba mucho eso comentaba yo aquí con Héctor que un día Oxiel León López uno se queda con los nombres de los dos apellidos porque si pasaban lista no se lo dieran a uno Oxiel León López estaba masticando chicle allá arriba en su lugar y el profe lo regañó dice que es eso parece usted peladote del PRI le dijo ah caray y ahí se veía la vocación del señor bueno este yo quiero comentar algo que seguramente todos sabemos la prepa nocturna era una preparatoria diferente a la preparatoria diurna la prepa número 3 por qué porque la mayoría de los que íbamos a estudiar en la prepa nocturna lo hacíamos porque trabajamos durante el día normalmente éramos mayores que nuestros compañeros de las prepas diurnas porque ellos salían directamente a la secundaria de la preparatoria y los que íbamos a la nocturna ya habíamos hecho algún estudio previo o trabajando en alguna parte y en la noche entonces los grupos de la preparatoria nocturna éramos grupos de gente mayor digo relativamente quizá dos, tres años más cualquier cosa pero si el ambiente era diferente el trabajo el estudio nocturno no es igual que ir por la mañana etcétera nos tocó como rector primero era el doctor Luis Garrido y luego nos tocó el cambio hacia el doctor Nabor Carrillo Luis Garrido era un abogado intelectual un gran político manejó durante muchos años la universidad y luego entró el doctor Nabor Carrillo Nabor Carrillo era un rector auténticamente jovial era muy muy abierto con nosotros los estudiantes y sobre todo con los que andábamos en la política con las federaciones estudiantil universitaria entonces nos invitaba a su casa a tomar un café a tomar un almuerzo una comida ahí íbamos Luis Alcaraz Augusto Gómez Villanueva Jorge Sigris en fin grupos es decir gentes de aquellos años con los cuales nos llevábamos muy bien y yo hasta la fecha con el hijo de Nabor sigo teniendo una gran amistad en recuerdo de aquella de aquella amistad con su padre yo creo que en la en la por otra parte nos tocó también un cambio importante cambio de presidente de la república salía Miguel Alemán y entraba Ruiz Cortines y esas cosas como quiera que sea repercutían en la universidad la universidad en aquellos años era tenía una vida política muy dinámica y se reflejaba tan se reflejaba que yo recuerdo que yo fui dos años delegado de la federación primero en el segundo año de preparatoria y luego en el primer año de la escuela nacional de economía y recuerdo que cuando iba a haber un cambio de presidente de las de la federación estudiantil universitaria el presidente Ruiz Cortines mandó llamar a uno de los candidatos que 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 llevaba más gente a más escuelas y que era el arquitecto Joaquín Álvarez Ordóñez estaba en tercer año de la escuela de arquitectura y lo mandó llamar el presidente Ruiz Cortines para platicar con él y ¿por qué? porque los los presidentes los presidentes sabían muy bien la importancia política que tenía la universidad y obviamente el conglomerado estudiantil bueno les platico estas cosas porque otros platicarán otras experiencias la mía mi experiencia fue una experiencia política desde luego pasamos todas las materias no no reprobé ninguna para andar en la grilla en aquel tiempo no se usaba la palabra grilla se usaba la polaca andas en la polaca bueno ya después se fue degenerando a grilla o los políticos fueron degenerando a grillos entonces pues en la en esa organización de estudiantes preparatorianos publicamos un periódico un periódico que se llamaba OEP y la raza como nunca les falta la broma le decían el eructo OEP y lo vendíamos ahí pues creo que por 20 centavos no se pero pero se vendía rápidamente porque traíamos de todo chismes estudiantiles y columnas más o menos políticas yo escribía una política que se llamaba efervescencias y bueno pues tratábamos de asomarnos a la política nacional desde la desde la universidad yo creo que para para todos mayores o menores o de para prepa nocturna o diurna para todos si nos dejó una huella indeleble esta esa etapa para mí porque fue la 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 iniciación para entrar a la a la universidad el el medio normalista es muy diferente o era muy diferente al medio universitario el medio universitario como su nombre lo dice más universal más abierto de mayores experiencias y eso para para mí fue una gran una gran formación y en la preparatoria pues tuve maestros que yo quise mucho maestro me acuerdo la maestra caso que nos daba francés nos di aprender de memoria poemas de víctor Hugo o comien de camarán comien de capitán y que no se que sea por ahí eran eran realmente maestros muy dedicados con una gran vocación tuve un maestro puga que era un militar retirado que era tremendo en su clase porque era muy muy como militar era muy duro con los compañeros les ponían apodos algunos y bueno era tremenda aquella cosa pero había que soportar ser el maestro de modo que para mí pues representa representó mi primer ingreso a la universidad después seguí en la nacional de economía luego hice estudios en el exterior pero y la verdad mi mi trabajo inició más que como político como administrativo subsecretario en tres secretarías distintas y luego ya fui al senado diputado etcétera pero esa esa vocación política se me acendró se me aclaró más y sobre todo tuve la oportunidad de hacer muchas relaciones cuando fui estudiante en la preparatoria y en la una pues no quisiera quitarles más su tiempo gracias hombre eso fue para nosotros la preparatoria y este y siempre de metiche voy a dar más datos en mi época los alumnos de la prepa 3 se la pasaban en la 1 sobre todo los que eran fósiles ¿por qué? porque iban a ver a las muchachas guapas en la prepa 1 entonces bueno tengo recuerdo muchos compañeros algunos ya se han ido uno de ellos como sería que ya se murió estudió arquitectura lo mató un marido celoso o sea échale cuentas cómo era ¿no? y verdaderamente así como vemos que en en la época que nos acaba de relatar tan maravillosa se gestó un gobernador un buen gobernador de Coahuila ¿sí? porque ahí se gestó ahí hubo política y además como lo que es esta mesa o sea hasta con la broma lo que pensaba lo que creía lo que quería lo difundía en un periódico un periódico que se hacía en imprenta ¿cierto? claro sí, sí había un maestro que trabajaba en el exceso que tenía su linotipo y en la noche nos hacía el trabajo algunos jóvenes ahora que ellos que van a hablar ahorita van a no saben lo que es un linotipo este no se imaginan lo que es un stencil no pueden entender la diferencia entre una prensa plana y una rotativa ni siquiera y están estudiando comunicación ¿no? entonces esa es la importancia o sea desde la preparatoria creo que muchos de los que estuvimos en las distintas etapas sentimos la necesidad de comunicar él estudió economía Blanca y yo nos fuimos a derecho aquí tengo otro economista un gran periodista y eso surge en la preparatoria ellos son más jóvenes yo espero que estén aprendiendo de nosotros Pablo no son de la preparatoria uno ellos este pues como más jóvenes tuvieron más opciones déjenme hablar del maestro Pablo Cabañas que es una gente importantísima y miren aquí está con nosotros normal ¿no? él estudió la maestría de antropología social la licenciatura en comunicación cursó la especialización de comunicación en el centro internacional de estudios superiores para la América Latina posee diplomados en marketing por la Universidad de York bueno igual que les dije de Blanca su semblanza está allá afuera si la quieren ver para no entretenernos mucho y para no hacer crecer el ego ¿no? porque luego eso nos estorba lo importante es que él es universitario desde la época de la educación media superior aunque no haya estado en la prepa pero me interesó muchísimo que nos acompañara porque es una gente con mucha visión lo mismo que posteriormente vamos a ver con Jorge de lo que es la comunicación por cuestiones de tráfico y estas cosas la plática sobre el periódico Nuestra Generación que surge a propósito de la donación del grupo cultural o de la herencia del grupo cultural Alfa a una servidora y el periódico ¿cómo decía? ¿el eructo? el OEP el eructo me encantó eso son medios de comunicación que ahí están y que ahora forman parte del acervo de la universidad y muchas cosas de este país surgieron en la prepa muchos liderazgos importantes surgieron en la prepa hay muchos liderazgos que se están gestando en la educación media superior ahora tenemos este otro tipo de enseñanza en medio ¿verdad? que es donde ellos han estado son maestros de la universidad siguen siendo universitarios y al final de esto lo que va a ser necesario es que digamos un Goya ¿no? del cual nos va a platicar mañana Esther cómo surge el Goya Goya Universidad y de dónde Goya más allá de lo que todos sabemos entonces yo le quiero dar la palabra a Pablo que nos va precisamente a dar su impresión sobre qué onda con esto de la comunicación en la prepa cómo lo hacíamos qué hacíamos ya más o menos le dimos algunos tips ahorita gracias Pablo buenos días quiero agradecer a la licenciada Lilia Cisneros la oportunidad de estar con ustedes y inicio esta sesión con la maestra Silvia Jurado y el doctor Pablo Mora y a mi parecer tocaron un punto esencial en unas palabras que había en la reflexión que nos hizo la licenciada Blanca Esponda y don Eliseo Mendoza y creo que esto es muy importante estamos en la Escuela Nacional Preparatoria en una institución juarista yo soy miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística que está enfrente de la Escuela Nacional Preparatoria son dos instituciones juaristas y hemos estado decía la licenciada Blanca Esponda al final del sistema político mexicano fue una de sus últimas preguntas creo que si tenemos todavía en 2017 frente a quienes han denostado frente a quienes hoy muestran modelos que no son que no hemos asimilado a los mexicanos porque no son propios de nosotros los valores juaristas cuáles son estos valores cuáles son estos principios los que ustedes han dicho los principios de la convivencia el entreveramiento entre las generaciones la participación usted señalaba licenciada Esponda como habían ido a alfabetizar este como se daba este entreveramiento también entre grupos sociales creo que este el legado del juarismo y como lo señaló muy bien el director del instituto de investigaciones el doctor Pablo Mora son instituciones producto de la república restaurada son instituciones como la biblioteca nacional en donde también estamos producto también del juarismo y de la hemeroteca entonces creo que a finales de este mes cuando se va a hacer este concierto también con esta marcha que nos dijo el doctor Mora pues ese día yo creo que hay que celebrar también un triunfo también de la república restaurada recordemos que en el 150 aniversario de la constitución de 1857 pasó prácticamente inadvertido las instituciones liberales mexicanas en los últimos años han enfrentado pues un hostigamiento pues prácticamente en todos los ámbitos el liberalismo mexicano de gran rengambre desde el siglo 19 y aquí se señalaba en esa época el PRI decían que estaba el PRI y el Partido Comunista yo agregaría también otro partido también muy importante el Partido Popular el Partido Popular y recuerdo a mis tías que eran muy activas en esa época yendo al PANU a cambiar sus cheques ahí los cambiaban los maestros entonces quienes provenimos de familias de maestros pues era un mundo muy distinto al que hoy vivimos en 1963 al leer el periódico que nuestra generación uno ve que había una idea de futuro en México una idea fundamentalmente de ganar y de construir un país y también no lo veo en el número dos cuando se habla ahí también de represión pero también uno ve en las páginas del periódico como Rodolfo Echeverría habla gana el primer lugar en oratoria entonces esto es muy importante porque lo que Lilia está donando a la Universidad Nacional pues es una parte de preservar la memoria yo diría que no solamente de la Escuela Nacional Preparatoria es la memoria de la universidad y la memoria de una generación de mexicanos que se preparó y que hoy como lo vemos aquí tenemos dos exponentes un gobernador del estado de Coahuila y una legisladora y una activista social y también a nuestra amiga Lilia que ha dedicado su vida también al activismo y a la participación política entonces ¿qué legó la Escuela Nacional Preparatoria a mexicanos de bien? La segunda cuestión que yo veo es que en el 2017 la idea de las ideologías los partidos políticos vemos que hay una hay un lo que Erich Hobsran el historiador marxista decía una ausencia de futuro vivimos en momentos en que tenemos ausencia de futuro si vemos hoy los jóvenes en las redes sociales lo que puede hacer no vemos el aliento la idea el compromiso la energía para construir un país hemos visto y respondo también a lo que decía la licenciada Esponda el desencanto y el desaliento de muchos jóvenes en el proceso de construcción y aquí vemos también otra parte que son los partidos políticos el don Eliseo señalaba cómo él se metió en la política participó en los partidos políticos pero había esa atracción también de los partidos políticos estaban entreverados en la sociedad hoy vemos una ausencia también de liderazgos y de partidos políticos en los jóvenes un desaliento un desencanto entonces yo diría que esa es la otra cuestión y la cuestión que me importa más resaltar aquí es en esta foto que si ustedes se dan cuenta 10 años atrás eso no hubiera sido permitido hay un detalle muy importante son los pantalones de las señoras no de las mujeres este entonces esta generación también fue una generación de cambios porque todavía había en 1963 yo me acuerdo ahí la discusión si se podía dar mis tías ir a dar clases o no ir a dar clases en pantalones era parte incluso en algunas iglesias católicas de la ciudad de México no se permitía decir hay un letrero se prohíbe venir en pantalones qué nos deja este legado yo diría que al día de hoy dos cuestiones muy importantes uno la participación de las mujeres que creo que eso es fundamental la inserción de una construcción que no había que no se había dado porque nacíamos éramos de niños adultos la construcción de la juventud creo que ahí se generó las primeras jóvenes mexicanos no había jóvenes mexicanos no había ropa de jóvenes no había cafés para jóvenes en esos años se va construyendo lo que es la juventud un nuevo grupo social que tiene demandas específicas que tiene visiones del mundo específicas se empieza a hablar de la adolescencia en México desde la Secretaría de Educación se construye toda esta visión de lo que es el adolescente y hay una parte muy importante también aquí que yo creo que es el legado la idea de comunicarse a través de la palabra que la palabra escrita puede cambiar que el manifiesto que las ideas pueden transformar al mundo hoy ya no lo tenemos quizás pasamos del mundo de los intelectuales al mundo de las celebridades del mundo de la palabra escrita al mundo de la imagen y yo creo que hoy pasamos también de la simplificación de las ideas hoy todos son 160 caracteres si usted se quiere comunicar son 160 caracteres entonces en este mundo que hoy nos toca vivir diría que ser joven de 1963 era la idea fundamental de una construcción de un imaginario de la idea de que se podía transformar una sociedad a través de la palabra y del esfuerzo personal en 2017 parece ser subrayo parece ser que esto está en crisis y finalmente bueno yo creo que de esas del siglo XX lo que nos queda pues es nada menos ni nada más que ver hoy aquí que era prácticamente inconcebible hace 50 años ver a una directora de la Escuela Nacional Preparatoria ver o sea prácticamente si vemos el legado desde los años de fundación de la preparatoria creo que han sido pocas las mujeres que han tenido esas posiciones hoy vemos el reclamo de las mujeres por una participación más activa una legisladora pero fundamentalmente yo creo que terminaría señalando que hoy debemos de defender los valores de la república que en México son los valores jugaristas muchas gracias ven por qué insistí en que nos acompañara mezclar las generaciones yo espero que están pensando su participación porque esto es un coloquio donde ustedes son parte no son espectadores son parte nos van a compartir también sus experiencias dentro de la generación que fuese porque todos alguna vez fuimos jóvenes alguna vez estuvimos en la preparatoria en cualquiera de sus modalidades en cualquiera de sus planteles y son parte dentro de esto que es la comunicación y que coincido totalmente con Pablo en esto tiene mucho que decirnos un periodista que siempre se movió en el otro lado me encantó lo que comentó el maestro de aquel maestro panista que dijo ese que está allá arriba masticando su chicle parece un peladito del PRI ¿no? ¿por qué allá arriba? yo les voy a decir por qué allá arriba porque todavía los salones de clase de entonces ya no conserva eso la preparatoria y me da mucha tristeza cuando fui a ver la preparatoria hace como dos o tres años fue tal el trauma que escribí un artículo diciendo bueno ¿quién se robó esas maravillosas puertas que había? ¿dónde está toda la sillería que había en medio en el generalito? afortunadamente se salvaron los de afuera ¿dónde están esos candelabros? pero los salones ¿cómo eran? yo por ejemplo tomaba sociología con el maestro Briseño Ruiz hermano del que entonces era director general de preparatorias y eran ese tipo de salones de entonces así ahorita como esto ¿no? entonces claro el que mascaba el chicle pues estaba allá arriba ¿no? y parecía un peladito del PRI ¿no? entonces todo eso es cierto nosotros lo vivimos este subir allá para aquella época en que no nos dejaban usar pantalones pues era todo un riesgo ¿no? preferíamos ganar a los lugares de adelante ¿de acuerdo? porque así fue nuestra nuestra formación entonces en este mundo que apenas empezaba a tener otras opciones que no fuera lo institucional resultado de esa revolución y de todo lo que pasó que no es el tema se empiezan a gestar gentes de otras posiciones y en en esa línea en ese sentido pues mi amigo Jorge que me encantó porque le digo mándame tu currículum y me manda dos pájaros me encanta ¿sí? o sea ¿qué me enseña su semblanza? que uno es quien es no importa cuántas cosas hayamos acumulado uno es quien es él por ejemplo quiero destacar que fue presidente de la unión de periodistas democráticos fue asesor del EZLN allá en tu estado blanca ¿sí? y fue diputado por el Partido Comunista Mexicano o sea procuramos como eso que hacíamos en la prepa mezclar todos somos a final de cuentas seres humanos pumas somos pumas ¿no? y no importa cuáles sean nuestras diferencias sabemos que nos unen las coincidencias entonces igual que les he dicho la semblanza completa de quién es Jorge Meléndez pueden tomar un ejemplar allá y después de esto no se me vayan a escapar porque cosas que mencionó no se me vayan a escapar cosas que mencionó Pablo están expuestas allá afuera y podemos platicar de todo ello gracias Jorge bienvenido una disculpa por llegar un poco tarde y un agradecimiento a Liga Cisneros por invitarme a esta reunión que ya cuando estaba preparada vi que venía el maestro Eliseo Mendoza Berrueto él seguramente no se acuerda de mí pero cuando él era el coordinador de los diputados del PRI yo era vicepresidente de la UPD y nosotros metimos una iniciativa para que se hiciera el salario mínimo para los periodistas y cabildiaron esta iniciativa a nuestro nombre con el maestro Eliseo dos personajes fallecidos desgraciadamente los dos uno un amigo mío de economía Eduardo Valle Espinosa el búho y otro el señor Luis Donaldo Colosio yo recuerdo que ni siquiera pude platicar bueno andábamos ahí de arriba abajo pero una vez hizo un señor de Nuevo León Romeo Flores Caballero una comida en su casa aquí en el DF no en Nuevo León y yo ahí conocí por cierto más de cerca a Luis Donaldo Colosio con una personalidad que pocos saben o recuerdan que era muy chistoso y hacía imitaciones de muchas personas y su jefe entonces Eliseo Mendoza Berrueto le dijo a ver cómo habla fulanito de tal del pan y entonces Luis Donaldo Colosio imitaba cómo hablaba y a ver este otro de no sé qué así estuvo con dos tres imitaciones y ya después siguió la comida entonces yo quiero agradecerle ahora porque no lo pude hacer en aquellos años a Eliseo que nos haya dado la posibilidad de meter esa iniciativa que está vigente y que no se cumple como muchas leyes en México pero que está vigente para los periodistas los periodistas deben de ganar cuando menos tres salarios mínimos en donde trabajan yo les quiero decir que tengo compañeros de muchos diarios que ganan 40 pesos por nota publicada esa es la situación del periodista en México terrible trágica dramática mientras los dueños de los medios en general se enriquecen a manos llenas ese es el México desde hace muchos años que todavía padecemos que ahora en los papeles del paraíso antes en los papeles de Panamá lo podemos ver muy claramente yo ingresé en 1960 a la preparatoria 4 que estaba donde está el museo de San Carlos ahí conocí a dos maestros excepcionales Agustín Cuecano que me dio historia que él se autodenominaba el sedazo y uno que llegaba de la secundaria con pocas luces ortográficas decía qué será eso pues tenía que ir a buscar y decía ah pues si no estudio me va a reprobar y otro que era su antípoda Arturo Arnaiz y Frege que era toda caballosidad y demás yo estuve un rato ahí conocí también a Palillo y a Fanny Cano porque Palillo la llevó una vez a que nos visitara o a lucirse Palillo no sé qué pero tuve que abandonar la preparatoria y regresé en ese entonces de dos años yo iba a estudiar ingeniería me inscribí porque entonces en la preparatoria había que inscribirse desde el primer año a la carrera o a la el área donde uno iba me inscribí para estudiar ingeniería y me salí por diversas razones personales familiares y me dediqué a muchas cosas como hacer un experto en jugar billar y apostar béisbol para mantener no tienen ustedes idea de lo que se apuesta en el béisbol los que van a los caballos y a todos no tienen idea de lo que se apuesta en el béisbol se apuestan cantidades estratosféricas y en el billar también cuando uno es bueno yo aprendí billar dominó ajedrez porque iba a los billares mariscala donde había todo eso pero algún rayo de luz me hizo que hiciera el examen y entré a la preparatoria siete de la viga y ahí me encontré a un personaje que ha sido mi compañero mi amigo mi hermano y un periodista mucho más brillante que yo lo digo sin reboso Humberto Musacchio López que acaba de publicar un pequeño libro sobre la historia del periodismo en México me lo encontré y queríamos hacer un periódico pero había un director apellidado Portilla que no nos dejaba ni siquiera utilizar el auditorio la preparatoria siete de la viga era de las nuevas preparatorias con alberca campo de fútbol o de fútbol americano y un auditorio precioso teníamos una maestra de teatro Ani Herrera y teníamos una maestra que daba de teatro Olga Harmon pues ni teatro nos permitía ser en el auditorio este individuo afortunadamente vino el movimiento de 1966 yo fui el representante en el CEUS en el consejo estudiantil universitario de la prepa siete le pedimos a este señor su renuncia no nos las quiso dar y finalmente lo renunciaron y cuando llegó el maestro Javier Barrosierra fuimos un grupo de preparatorianos a verlo y algunos le cayó una mente le decían que era su papá que era gran hombre y demás y otros le pedimos que resolviera problemas como ese porque a falta de hacer un periódico hacíamos periódicos murales que en ese entonces los prefectos los arrancaban y entonces nosotros fuimos subiendo nuestra exigencia y a mí me tocó como representante de la preparatoria plantarme frente a un directivo de la universidad no Barrosierra el señor Noguerón Consuegra que era secretario de Barrosierra y decirle ya terminó la huelga pero nuestra petición es que si no ponen como director al maestro José Antonio Ruiz Acosta la prepa 7 no levanta la huelga y me dijo el maestro Noguerón Consuegra me está amenazando no le dije yo simplemente le estoy avisando yo no amenazo simplemente aviso si ustedes no ponen al maestro Ruiz Acosta que tenía un libro el manifiesto del águila y la serpiente un libro raro muy mexicanista nosotros éramos yo era ya del partido comunista discutía con él en cafés no entendía muy bien ese manifiesto sigo sin entenderlo pero era un profesor muy respetado respetable y muy amable el hecho fue que pusieron al profesor Ruiz Acosta como director de la prepa 7 creo que ha sido de las pocas ocasiones que los estudiantes no voy a utilizar la palabra de Noguerón no imponen sino proponen y las autoridades ponen oídos atentos para decir pues no tiene nada de malo si es un buen profesor y demás hacerle caso a los alumnos tuvimos otra enseñanza diferente cuando yo entré a economía porque nosotros propusimos a José Luis Eseña y nos impusieron desde la Secretaría de la Presidencia a Ifigenia Martínez entonces de Navarrete y ahora Hernández mi hermano en ese entonces trabajaba en la Presidencia se llamaba murió muy joven Hugo Tulio Meléndez pues yo le aventé bombas Molotov a Ifigenia y a mi hermano porque no los dejamos entrar hasta pasado un tiempo y entonces ya en la Facultad de Economía que por cierto me convenció Humberto Musacchio que entráramos ahí y no a Ciencias Políticas que yo pensaba porque he sido periodista toda mi vida y el Musacchio duró un año y se salió y nunca más regresó y me embarcó para que yo terminara la Facultad que me ha servido de mucho incluso en la cuestión periodística porque yo hice un programa en Radio Educación muchos años que se llamó México Bárbaro impulsado por un personaje que yo respeto mucho y que no sé cómo estas autoridades no pensaron en él para la reconstrucción de la ciudad Manuel Aguilera Gómez que era presidente del Colegio Nacional de Economistas y opositor férreo de Carlos Salinas de Gortari hice ese programa México Bárbaro patrocinado por Aguilera con toda la libertad para invitar a quien yo quisiera y dijéramos lo que nos diera la gana tanto que la Secretaría de Hacienda se quejó varias veces con Aguilera y Aguilera me llamó para decirme cuidado con estos temas trátalos como tú quieras pero de cierta manera en la facultad de Economía yo fui el último candidato a la presidencia de la sociedad de alumnos por un grupo que era un anexo de los partidos que así eran en toda la universidad que se llamaba PES el Partido Estudiantil Socialista de Economía en donde estábamos la mayoría de comunistas participamos en esa contienda y nos ganó el yerno de Virginia Martínez un muchacho Salomón creo que Alberto Salomón que duró tres meses en el cargo porque vino el movimiento estudiantil y llegó el Comité de Lucha el CNH y ahí hicimos un periódico que se llamó ya después de pasar a la huelga se llamó El Dedo el Dedo íbamos haciendo el Dedo 1 el Dedo 2 en el Dedo 2 hicimos una cosa que se llamó el Aviso Oportunista y pusimos que el señor Pablo Gómez y el señor Eduardo Valle el Búho daban gracias a Dios a pesar de ser marxistas porque solamente cuando cayeron a la cárcel consiguieron novia lo cual hizo que cuando yo fuera a Lecumberri el Búho me quería golpear ahora ando golpeado por otras razones pero yo le dije pues golpeame yo no voy a meter las manos dentro de Lecumberri para hacer una riña entonces hicimos ese periódico y desde entonces yo participé en y desde antes en el periódico del Partido Comunista Mexicano en sus diferentes presentaciones de periódico y revista que se llamaba Oposición y yo fui en la revista el que hizo el primer suplemento cultural de oposición cosa que casi me cuesta que me expulsen del partido porque llevé a escribir a José Agustín a un muchacho que le decíamos el Búquer Jesús Luis Benítez y a varios más y en una entrevista con Efraín Huerta yo le pregunté por qué le iba a él al equipo de fútbol el Atlante y entonces en una reunión un comunista enloquecido como hay en todos los partidos quería expulsarme porque no le pregunté a Efraín Huerta una cuestión política y un sí lo hice con una cuestión deportiva ese era el grado de cerrazón que había en el partido y en muchos partidos por eso el panista pues era parte de cierta cerrazón panista no era como otros panistas mucho más abiertos o como otros priistas donde también había una cerrazón espantosa yo creo que por eso no sólo por ahora los partidos están en decadencia yo cuando desapareció el partido comunista dije hasta aquí llegué firmé porque era amigo de Cuauhtémoc Cárdenas la convocatoria fui a un hotel el mesón de no sé qué vi que todo mundo quería ser candidato a diputado a senador y yo lo fui por el partido comunista sin pedirlo en el partido comunista nunca cobré como muchos solamente los profesionales cinco centavos es más cuando llegaba uno a la diputación tenía que firmar una carta que el 90% de las llamadas dietas o salarios eran para el partido comunista y no para el diputado entonces nosotros luchábamos porque estábamos convencidos de esas cuestiones tiempo después en la propia Lecumberri me llamó Gerardo Unzueta ya fallecido y me dijo que si seguíamos yendo a ver a Pablo Gómez Joel Ortega Juárez y yo nos iban a dejar ahí encerrados y nos dijeron hay unas becas a Moscú quieren irse y dijimos nosotros de la cárcel de Lecumberri a la cárcel de Moscú es mejor la de Moscú porque hay güeras por allá y entonces uno se puede ligar a alguno y así nos fuimos Joel Ortega y yo nueve meses pensábamos que íbamos a estar cinco años pero llegó Echeverría y oh sorpresa hizo la apertura democrática se pasó a decir que en la prepa 7 nosotros tuvimos como el padrino de generación a Salvador Allende generalmente en aquellos años se elegían padrinos de generación para que les dieran a los dirigentes viajes chamarras nosotros elegimos a Salvador Allende e hicimos una colecta y le mandamos dinero a Chile fue el representante de Salvador Allende que fue el agregado cultural en México el señor José de Roca hijo de Pablo de Roca un poeta chileno muy importante pero que estaba peleado a morir con Pablo Neruda entonces nos fuimos a Moscú y allá pues obviamente no pudimos hacer ni periódicos ni nada de nada tampoco una puertorriqueña que no era tan buena entonces en Moscú era yo me decepcioné del socialismo porque además me llevé un libro de Isaac Docher que se llama la revolución traicionada y era exactamente lo que era el socialismo los carros Chaika pasando a 80 90 kilómetros por hora no había tráfico en aquellos años eran años 69 la dirigencia del partido no tenía nada que ver y luego teníamos unos absurdos españoles que iban del exilio que nos decían que no podíamos tener pósters del Che nos quitaron dos veces un póster del Che que no podíamos escuchar rock y lo peor que no podíamos hacer algo que se llamaba domingos rojos los domingos rojos los hacían todos latinos para ir a trabajar como albañiles y de lo que pagaban compraban para mandar a sus países cámaras fotográficas o cinematográficas nosotros quisimos hacer uno estuvieron en contra las autoridades y tuvimos un conflicto muy grave con las autoridades pero odiosa fortuna viene el movimiento de Echeverría de apertura democrática y de inmediato nos regresamos primero Joel Ortega y después yo que estuvimos en la Patrizio Lumumba para hacer estas cosas quiero decirle a doña Lilia que yo conocí los linotipos oposición se hacía en una máquina del siglo XVIII que cuando uno ve y va a Cuba y ve como hay BIO y Xicadi y la Xichevro y el Kreisler y demás como funcionan pues funcionan no por la gracia de Dios sino por el ingenio de los cubanos en hacer las cosas así funcionaba nuestro linotipo del siglo XVIII cuando la RDA nos regaló una máquina es así rotativa maravillosa fue cuando hicimos el 19 congreso y decidimos desaparecer el partido porque había habido un conflicto anterior entre una corriente en la que yo estaba de los renos que nos llamaban renovadores contra los dinos los dinosaurios en donde estaba incluido Arnoldo Martínez Verdugo Pablo Gómez y todo perdimos la batalla y al poco tiempo se desapareció el partido pero quedó en sus últimos estatutos cosas importantísimas que parecieran que no que pudieran militar hombres religiosos en el partido yo había hecho unos festivales de oposición antes hice una mesa redonda que fue desbordante en público que se llamó cristianos y marxistas por la lucha comunista por los comunistas iba Gilberto Rincón Gallardo un personaje que decían que era mi pariente pero no lo es Samuel Meléndrez de Jalisco pero por los cristianos iba Sergio Méndez Arceo Enrique Maza mi compadre Florian López Narváez con el que hago un programa los viernes y este es un comercial en Radio Educación que se llama Que no te grillen y fue una mesa importantísima porque ya venía una embestida seria contra la teología de la liberación que creo que va a resurgir como muchas cosas están resurgiendo ahí está ya se murió Samuel Ruiz ya se murió el señor Ben Sarceo pero ahí está Raúl Vera ya están varios más luchando por el cambio en México pudimos hacer también que no se satanizaran los homosexuales en los países comunistas y en el comunismo se satanizaba esos ahí está la película cubana fresa y chocolate y pudimos hacer muchas cosas más el derecho de las minorías el derecho de que la dirección fuera cuotizada entre los grupos etcétera 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 total acabamos vinieron los cambios y yo he conocido en los tipos prensa plana rotativa y ahora en donde soy muy fallo y me ayudan mucho uno de mis hijos que le dije que no estudiara para periodista y después me arrepentí porque cuando uno les dice a los hijos que no hagan algo lo hacen y ahora él es fotógrafo y es excelente en internet está en un grupo que se llama Frente de Periodistas que son los que tienen al día la situación de el agravio de los periodistas en el mundo en donde México está la cabeza desde hace muchos años un reciente estudio del UNESCO nos dice que hay dos países peligrosísimos en el mundo para los periodistas que han matado tres en los últimos meses no dice cuántos meses Afganistán y México estamos por encima de Yemen de Siria de Irak de Irán de China y ya no sigo porque somos la cabeza es vergonzoso que después de que un líder parlamentario ayudó a hacer el salario mínimo de los periodistas ahora el 99.75% de los 130 periodistas asesinados está impune vergonzoso creo que estamos viviendo un cambio magistral terrible y desconcertante ya lo apuntaba Pablo Cabañas se han acabado las palabras quien sabe hay más edición de libros que nunca en el mundo y más venta se han acabado las ideas lo dudo hay ideas que están revolucionando muchas cuestiones hay más imágenes es cierto pero yo creo y coincido y he sido un lector atento de un señor que se dijo marxista casi al final un polaco Sigmund Bauman su libro póstumo se llama Retrotopía que nos dice rápidamente Bauman que se acabó el Estado que ya no gobiernan los que están en la presidencia de la república que gobiernan los financieros los empresarios de televisión y los paraísos fiscales y nos dice al último Marx tenía razón en una cosa que yo no la vi en la Unión Soviética tomando un pensamiento de la SAI dice a cada quien sus necesidades y a cada quien sus posibilidades porque no hay que pagarle lo mismo a todos si alguien tiene más trabajo hay que cubrir lo elemental para que todo mundo pueda tener un piso base ese pensamiento ya lo están tratando de elaborar capitalistas ni siquiera marxistas y dice Bauman y el nuevo cambio tiene que venir con el diálogo y el que ha llamado más al diálogo y me sorprendió no son los de izquierda es un jesuita que mi amigo Froilán López Narváez le llama el Papa Panchito así pues yo creo que el diálogo tiene que hacerse entre cristianos y marxistas entre ciudadanos comunes entre jóvenes y viejos entre académicos y no académicos etcétera sólo eso creo yo podrá traer una nueva revolución que no será armada porque ya no hay posibilidades de hacerla yo iba a participar en la liga 23 de septiembre y no me aceptaron y les doy las gracias porque si no no estaría hablando ahora la mayoría de mis amigos los mataron entre ellos a Raúl Ramos un economista brillantísimo de Nuevo León pero creo que el diálogo es lo único que salva al ser humano con y sin internet gracias bueno pues como ven igual que en la preparatoria hay de todo Jorge acaba de mencionar su paso por las 7 y cuando él estaba haciendo todas esas travesuras yo daba clases en las 7 en el 67 fue mi mi primera gracias maestra gracias fue mi primera cátedra todavía no me recibía yo de licenciada en derecho y ahí di clases en las 7 en la viga un año de historia de México y luego le dije al maestro Menderrostro que era entonces el director de la preparatoria le dije oiga maestro no me cambia a un lugar este menos peligroso porque era peligroso adentro y peligroso afuera y de ahí fui a la a la 6 y luego por alguna cuestión de grilla que ya comentaremos después este pues dije que no iba yo a ser cómplice de cosas de grillos y el maestro después de regañarme me mandó a la 4 y ahí estuve un buen rato este Clarita te pregunto a partir de este momento nos toca conversar con el público pero tenemos una parte que se nos quedó pendiente ¿crees que la hacemos antes del conversatorio con la gente o primero qué hacemos? Sí escuchamos lo que nos tenía que decir ¿sí? de una vez ¿no? un rececito ok y regresamos con eso perfecto hay cafecito galletas pero como les dije no se me escapen no se vale escapar no se me escapen no se me escapen no se me escapa lejos no se me escapen no se me escapen Gracias por ver el video.